Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Julio Guerreñas Bienvenidos a la hora del unboxing time Vengo aquí con esta forma, un tanto original, con mis pelos de loco Y además tengo aquí un poco de herida en la cabeza Creo que estoy mutando, me estoy convirtiendo en un zombie sushi Pero bueno, esto de la peluca del cosplay Que se ve que la redecilla, soy alérico a ella Y pues me ha quedado ahí una cosa chunga Pero ya se va quitando poco a poco Hacen que nada, vamos con un unboxing rápido The Call of Duty Advanced Warfare, a las Pro Egyptians Desarrollado por Slender Gamer En su primer título que ya colaboró años atrás Creando multijugados de los Call of Duty Ahora Call of Duty se centrará con 3 compañías desarrolladoras Infinity War, Slender Gamer y Treyarch El siguiente título será de Treyarch Y directamente ya tienen 3 años de desarrollo De cada Call of Duty en vez de 2 La edición Pro Edition es prácticamente igual Que las aslas de la edición normal Lo que pasa es que trae el pase de temporada Trae todo esto por aquí El arbol Una bonita caja metálica Tarjeta, visita que es un contenido de engame Armas, el pase de temporada que lo voy a vender Del tirón, banda sonora, mapa multijugado Que del avance de Modern Warfare ¿Cuál era? Me voy a considerar del 1 o del 2 Que van a sacar para esta versión del juego Más arma en gamer Como dato curioso, este juego va a 1080p Y en Equivo 1 Va recalado a 1080p Pero está mejor optimizado en esta versión Yo supongo que Con el tiempo Pues irá mejorando la versión del Play 4 Aunque vayan iguales Aunque de todas formas Lo son muy poco frame de diferencia Bueno, tenemos aquí este arbol Que es como está chulo Porque Es como un manual De soldado, ¿vale? Pero en sí es un arbol Para que le han dado ese toque de originalidad Yo si me gusta mucho el juego Lo caré que compraré en modo zombie Depende como sea, ya sabes Lo compraré Y lo que haré Es eso Juego al modo zombie Y ya está Porque yo los caros de UTI Siempre nunca he comprado Ningún pase de temporada En el King siempre me he pasado los mapas y eso Pero Yo el pase de temporada no lo voy a comprar Me tiene que mirarte por lo vendo Y hasta los caros de UTI Siempre se venden en mí Igual Yo compro esta edición Porque después vendo El pase de temporada Y me sale el juego por 50 euros Y tengo esa edición y todo, ¿sabes? Así que Para adelante Y a disfrutar A la notas Están bien que todos los manuales Fuesen así De los juegos Directamente Vamos Está bien guapo Y todo Y esta es la caja Que tenemos aquí el tío Este para regalas Y aquí vemos esto Y por detrás Que el tío de espalda Hola Hola El gaso Vamos Aquí tenemos el disco ¿Vale? Aquí tenemos ya Papelito al top Esto es la mierda Los papelitos Esto de top 3 Este mira El pase de temporada Ya Y pues está bien el código Esto es Vamos a ver Contenido adicional Y viene ya todo Lo que hemos nombrado antes ¿Vale? Y esto pues La estelbo Que está bastante chula Con su mesa y todo Yo la verdad Es que lo dije Digo Esto con el titanfar Digo Va a llegar Call of Duty Y va a hacer ya el juego Futurista Que tanto he esperado También Y va a sacarlo Y va a superar A titanfar Porque titanfar La verdad es que No es nada del otro mundo Es un experimento de juego Y con este call of duty Se lo formiga directamente ¿Sabéis? Y es lo que es Y bueno Esto nada más Chavales Espero que os haya gustado Perdonad un poco Por no Mostrar otra forma Porque claro Son Muchos vídeos Tengo que ir trasladados Del salón Y todo Y Subir fotos Y unos alejos Así que aprovecho Mientras hago otras cosas Pues aprovecho Y hago este Así que nada más Chavales Hasta la próxima Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres